¿Cómo aplicar y retirar el sensor de Freestyle Libre? Hola, este video nos ayudará a mostrar la correcta aplicación del sensor Freestyle Libre que medirá la glucosa intersticial hasta por 14 días. El área para colocar el sensor es la parte posterior de los brazos, ya que al ser una zona libre de pliegues mantendrá fijo el sensor. Es indispensable que laves la zona con agua y jabón, deje secar totalmente, para posteriormente limpiar el área de aplicación con las dos toallitas humedecidas en alcohol que vienen incluidas en el paquete del sensor. La piel debe estar limpia, libre de cremas y aceites y seca antes de la aplicación del sensor. Una vez que esté limpia el área deja secar antes de continuar con la aplicación para estar seguros de que el sensor quedará adherido adecuadamente. El sensor tiene dos partes. Una parte es el envase y la otra es el aplicador del sensor. Primero debemos abrir el envase del sensor retirando la tapa completamente. Enseguida, retira la tapa del aplicador del sensor. Coloca el aplicador sobre el envase del sensor en una superficie plana. Alinea las marcas de ambos y presiona firmemente hacia abajo hasta que escuches un clic. Después, cuidadosamente extrae el aplicador del envase. El sensor ya estará sujeto del aplicador. Ten cuidado de no tocar la aguja del aplicador y no colocarlo de nuevo en el envase ya que podría dañar tu producto. Ahora está listo para ser colocado. Ubica el sensor en la zona que limpiaste previamente y presiona con firmeza en un solo movimiento. Espera unos segundos en esta posición y después retira lentamente el aplicador en manera perpendicular al brazo. El sensor debe quedar colocado en la piel. Con tu dedo, recorre el círculo exterior del sensor para asegurar el pegamento. Finalmente, guarda el aplicador y el envase del sensor hasta terminar su uso. El sensor está listo para comenzar su uso. En su primer escaneo, selecciona en la pantalla Iniciar nuevo sensor. Sostén el celular a menos de 4 centímetros del sensor para escanearlo. Esto iniciará tu sensor. El dispositivo se podrá utilizar para revisar tus niveles de glucosa después de 60 minutos de haberlo iniciado. Si usas insulina, no inyectes cerca del sensor, como mínimo a 2.5 centímetros. Al pasar los 14 días de uso desde que iniciaste el sensor de Freestyle libre, deberás sustituirlo por uno nuevo. Para retirar el sensor debes desprender el borde del adhesivo lentamente. Puedes utilizar aceites o cremas corporales para retirar el adhesivo sin lastimar la piel. No coloques un nuevo sensor en la misma área donde retiraste el anterior para evitar molestias o irritaciones. Recuerda que cada 14 días se debe reemplazar el sensor Freestyle libre.